¿Incursiones Gigamax en Pokémon GO? Hola chicos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión vamos a hablar sobre una teoría Ojo, super importante No es una filtración Ya que no se ha encontrado nada en el código del juego Pero podría ser una gran sorpresa para el Ultra Bonus número 3 Y estamos hablando de las incursiones Gigamax Las incursiones Gigamax se introdujeron cuando salió la octava generación En los juegos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Hay algunos Pokémon que tienen forma Gigamax Como por ejemplo aquí estamos viendo el ejemplo de Lapras Y hay otros Pokémon como el caso de Yarados que pueden alcanzar una forma Dinamax Pero no cambia su apariencia Pero bueno, eso ya es harina de otro costal Lo que venimos a ver aquí es la teoría de si podrían llegar estas incursiones a Pokémon GO Vamos a empezar con lo más extraño a mi parecer Es que True Beast lo están agregando al evento del Ultra Bonus Y prácticamente no tiene que ver nada con la región de Galar Bueno, lo único que tiene relación es que su evolución Garbodor es que tiene forma Gigamax Así que realmente extraño que estén poniendo a True Beast en un evento que de principio pues no tiene nada que ver Y lo único relacionado sería pues su forma Gigamax Que es lo único También en el Ultra Bonus número 3 vamos a tener incursiones tanto de Lapras como de Snorlax Que también tienen su forma Gigamax Así que podrá ser que el tío Niantic nos dé esa sorpresa de sacar estos Pokémon Es de pensarse Lo único que podemos hacer de momento es esperar el Ultra Bonus número 3 O si se llegase a filtrar algo en el código del juego pues automáticamente subiría un video Recordarles, esto es solamente una teoría Algunos de los comentarios que he leído en torno a esta teoría que podría llegar a Pokémon GO Dice Puede ser quizá la razón por la que quieran adelantar Galar Es porque tienen más clara la idea del Dinamax en Pokémon GO Y no tan clara la implementación de Movimiento Z Que son característicos de la séptima generación de la región de Alola Otro comentario que leí por ahí bastante acertado Dice lo veo muy prematuro todavía O sea que es muy probable que no pase y solo quede en teoría Viendo que todavía no han dado en la tecla con las Mega Evoluciones Y es una mecánica que no se puede usar en competitivo Como saben las Mega Evoluciones solo las podemos utilizar en batallas Pero no en el GBL en sí Digamax está hecho exclusivamente para competitivo Y usarlo solo para rides y gimnasios sería un fiasco total Como actualmente son las Mega Evoluciones Que realmente hubo mucho gaipeo cuando iban a llegar las Mega Evoluciones a Pokémon GO Y como las implementaron ya después pues tuvieron ahí que arreglar ciertas características Para hacer más fácil poder hacer las Mega Evoluciones Pero de momento pues no se les da un uso que tú digas Ay lo podemos usar en PVP Hay una copa temática del GBL donde puedas usar Mega Evoluciones Así que de momento las Mega Evoluciones siguen flojeando Y el último comentario con el cual estoy muy de acuerdo Dice lo más seguro es que nos darán indicios a ellos Como lo hicieron con Hoopa Capaz poniendo las nubes rojas y brillos rojos en el suelo Dudo que lo tengamos pronto Así que de esta manera podrían poner ciertas animaciones ahí en el juego en Pokémon GO Nada más como indicio de las incursiones Gigamax de los Pokémons Dynamax Pero todavía no estarían disponibles en Pokémon GO Así que che amigo comentarme que tal te parece esta teoría ¿Crees que si vaya a pasar en el Ultrabonus número 3? O que solo vayan a poner algunos indicios porque es demasiado pronto Dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios Si les ha gustado este video dejarse un buen like que yo lo vea Suscribirnos si no están suscritos que eso me ayuda bastante Y pues nada nos vemos en un próximo video de Pokémon GO Adiós Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV